A López Obrador le va a dar un infarto, y no porque de pronto Loret publique un reportaje, Loret anda en Madrid, por cierto, para los idiotas que andan diciendo que anda huyendo, anda de vacaciones, ha subido las fotos a su Instagram de lo que come, a dónde va, cómo se está divirtiendo, les gusta mucho escribir pendejadas, principalmente a un sujeto que se llama Cayo de Hacha, leí lo que escribió en Twitter sobre Loret, de verdad, hay formas de ganar dinero, y Cayo de Hacha ha ganado mucho dinero, pero sus excesos un día lo van a meter en problemas, pero bueno, regresando a cosas reales, no es López Obrador atacado por Loret, ni por Anabel Hernández, ni por ninguno de los que López Obrador llama adversarios, no, López Obrador está recibiendo una paliza, bueno, su reforma, por voces que son afines a la 4T, hemos hecho una serie de videos, en el capítulo que hoy voy a presentar, es una más, una voz más, que se suma a estos de la propia 4T, que le dicen a Orador, no, es un error, y es un error muy serio, quédese, ahora es Hernán, Hernán Gómez, sí, el Facundo Malo, como le dicen muchos, y yo le tengo mucho respeto a él, no estaré yo de acuerdo con su radical fanatismo por la izquierda, pero es un hombre coherente cuando le entra la coherencia, y entre el libro que publicó y lo que ha expresado sobre el Poder Judicial, creo que es uno de los que más ha incidido acerca de esta corrupción que inclusive le explota en la cara a Arturo Saldívar, quien está detrás de esta locura de la reforma judicial por una venganza, porque finalmente Arturo Saldívar lo único que quiere es que en septiembre Norma Piña le digan hasta aquí llegó tu chamba, porque a partir de hoy los jueces van a ser renovados por elección. Saldívar se frota las manos por ver eso, valiéndole madre lo que ocurra en el país. Total, él tiene sus privilegios, y cuando terminen de darle esos privilegios en la corte, se los dará seguramente Claudia Sheinbaum. Bueno, nada más que se acuerde cómo le pagaron a Noronha, porque en una de esas a Saldívar lo terminan haciendo un lado igual. Bueno, pues regreso de inmediato y les cuento, les cuento este golpe brutal que le da Hernán Gómez a López Obrador. Es bastante eficiente lo que hizo Hernán Gómez. De verdad no se lo pierdan. Regreso de inmediato. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll en el podcast de este día. ¿Qué día es? No sé, ya me perdí, pero bueno, es un día, es un día más, es una noche más. Cuando usted lo vea, no se preocupe, usted véalo y listo. Oigan, bienvenidos todos. Ay, 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 vamos con Hernán Gómez. Hernán Gómez que a la gran mayoría de los seguidores de este canal le cae en la punta de su cabello. No, la verdad es que Hernán no es muy, no es muy famoso por estos lugares, por estos rumbos. Y se lo ha ganado, porque también cuando le entra el super chairo que tiene adentro. Sí, 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 de verdad. Ese es tridente idéntico que su hermano. Y entonces, pues, pues ya ni, ya ni, ya ni ayudarlo, porque con ese, con ese modito. Pero es respetable, porque es un hombre que se mantiene. Miren, yo, miren, yo no tengo el gusto de conocer a Hernán, algún día lo tendré, espero, porque hay algo que sí tengo que reconocerle. Dos cosas. Uno, es fiel a sus principios, a su ideología, pero también es fiel a a su análisis, a su a su objetividad. Es decir, Hernán Gómez, por ejemplo, cuando Clara Brugada estaba compitiendo con Omar García Garfuch, Hernán fue, de verdad, un enemigo frontal de Omar García Garfuch. Enemigo frontal. Y no porque le pagara a Clara Brugada. La verdad es que no. Simplemente por el hecho de que Omar García Garfuch representa ese priviejo, pero además represor. Y decía Hernán Gómez, no puede ser posible que Omar García Garfuch sea el quien tenga que representar a la 4T, acompañar en este triunfo, dirigiendo la Ciudad de México, siendo candidato de un partido de izquierda cuando tiene todos estos antecedentes y que además fue uno de los hombres cercanos a García Luna que tanto critica el propio López Obrador. Pero Claudia Sheinbaum se empeñó, no sé si está enamorada del Batman, del Batman de la 4T, pero la verdad es que Hernán Gómez se mantuvo. Se mantuvo a pesar de que lo apretaron, lo criticaron, los propios de la 4T se le fueron encima, todo un equipo de comunicación que echó a andar Omar García Garfuch y ni aún así se dobló. Y se mantuvo en su dicho. Y eso tengo que reconocerle a Hernán. Luego publicó un libro. Un libro que por cierto tengo aquí en pantalla. Vamos a poner la imagen del libro y regresamos a la columna. Traición en el Palacio. Un libro que además cae como anillo al dedo hoy. porque es un libro que habla sobre la corrupción al interior del Poder Judicial. Y entonces uno pensaría ah, entonces Hernán Gómez le está dando toda la la oportunidad a López Obrador de de que utilicen toda esta investigación para pedir una reforma. Sí y no. O sea, porque sí hay mucha corrupción. Una corrupción de muy alto nivel. Pero el tema es que la corrupción de la que habla Hernán no se resuelve con una elección de ministros ni de jueces. Con una reforma como la plantea López Obrador. No. El libro habla de los negocios brutales que hacen personajes muy, muy, muy poderosos como el consejero jurídico de la presidencia como el ministro presidente Arturo Saldívar en aquel entonces e incluso medios de comunicación. Y donde ellos determinan hacia dónde deben de ir las sentencias y cómo favorecer a ciertos grupos de poder. Esto es lo que revela Hernán Gómez en su libro. Un libro bastante bastante fuerte y revelador. Un libro que hoy en día tiene Hernán Gómez con una demanda por millones de pesos y con un con una persecución brutal por haberse atrevido a tal cosa. Y hoy que llega el tema de la de la reforma Hernán Gómez Hernán Gómez insisto se mantiene se mantiene en lo que escribe y en lo que dice. Cuando digo esto les voy a decir por qué o les voy a recordar un caso de personas que no son como Hernán el propio Arturo Saldívar. De Arturo Saldívar hemos visto dos momentos uno el programa que tuvo con con Ciro Gómez Leiva en noviembre del año pasado y ahí le dice a Ciro que la elección de ministros por voto popular es inviable que pone en riesgo al sistema judicial en México es Saldívar opinando eso apenas en noviembre y antes también hay otra entrevista en en el canal 11 me parece pero bueno ahí anda la entrevista también caminando y opina lo mismo y es muy claro es un poco más antes pero a Saldívar era de los que opinaba que que no era viable un una idea de nombrar a jueces a través del voto popular porque esta propuesta López Obrador la ha tenido ya tres años antes entonces a Saldívar como presidente de la corte pues le quedaba claro que no el tema con Saldívar fue cuando decidió volverse político que ni siquiera terminó su mandato como ministro y se incorporó con Claudia Sheinbaum y a partir de ahí bueno Saldívar es el primer impulsor de la reforma cuando en noviembre él se oponía y entonces es ahí cuando les digo que hay personas congruentes con lo que escriben y dicen como el caso de Hernán Gómez Hernán Gómez se ha mantenido y a Hernán Gómez le sería muy fácil en este momento sumarse a lo que dicen las personas sobre sobre lo bueno las personas de la 4T sobre las bondades de esta reforma y cobrar por debajo del agua como hacen muchos o cobrar un favor más adelante como hace Saldívar pero no Hernán Gómez dice al carajo al carajo porque número uno tener a Saldívar ahí ya desde ahí esto ya apesta y cuando él dice tener a Saldívar ahí sentado junto a Sheinbaum o impulsando la reforma es grave porque él nos recuerda todo lo que se escribió en su libro y las investigaciones no solamente de él sino de otra periodista que pudo confirmar que Arturo Saldívar inclusive tenía cuentas o tiene cuentas bancarias que reciben depósitos que no estaban reportadas en su en su declaración patrimonial y eso es grave finalmente Arturo Saldívar es una es una basura pero también es un infractor así de sencillo y no tiene la calidad después de que él decía una cosa y hoy hace otra no tiene la calidad para estar sentado ahí finalmente no tenía por qué haber estado en la en el foro y quiero decirles que Hernán Gómez por eso me da mucho coraje la oposición quiero decirles que Hernán Gómez gracias a él nos enteramos de que Arturo Saldívar no tenía por qué haber estado ahí Hernán Gómez publicó qué casualidad que en el orden del día de los foros de la reforma judicial estaba contemplado que cerrara la magistrada María Elena Molina y que la bajaron para que en su lugar cerrara Arturo Saldívar no para hablar de forma constructiva sobre la reforma sino para abordar todo su su rencor que tiene es impresionante bajaron a la ministra y esto lo dio a conocer Hernán y la ministra sí la ministra lo confirmó la ministra María Elena Molina dijo la voz de las mujeres incomoda y es sistemáticamente silenciada fui invitada a participar como presidenta de AM juzgadoras en el foro para la reforma judicial en la cámara de diputados perdón mi participación era la última en el orden del día no sólo se alteró el orden sino que no se me permitió participar sin embargo nunca nos han callado ni lo harán la invitan la bajan y entonces meten a Arturo Saldívar en su lugar todos nos preguntamos qué hace Saldívar ahí si ya no es ministro porque si van a invitar a los ex ministros pues también debe haber estado el ministro Cosío por ejemplo y Hernán Gómez es el que hace esta esta reflexión y y exhibe que Saldívar no tenía que estar ahí y lo que hicieron con esta ministra y saben qué es lo que más me da coraje dónde está el tuit de Marco Cortés de Jorge Romero de Alito de cualquier político que ustedes me digan dónde está de oposiciones dónde está la publicación donde hicieron ver este hecho de que Saldívar fue impuesto y censuraron a una ministra si no es por Hernán Gómez o sea yo al menos no me hubiera enterado y entonces una vez más una voz congruente al interior de la 4T que se opone a las acciones de su propia de su propia corriente porque digo al final de cuentas Hernán si es de la 4T si es de izquierda si es afín a López Obrador pero cuando cuando le da por opinar con claridad y responsabilidad lo hace lo hace sin sin temer a nada y y super inclusive entonces a la oposición les voy a leer porque la voy a leer íntegra la columna que hizo es de verdad un documento que vale la pena tener en cuenta porque Hernán Gómez hizo el análisis de las elecciones de jueces en el mundo nos han intentado vender que las elecciones en Estados Unidos eligen los ministros por voto popular luego lo dice la 4T ¿no? Claudia Sheinbaum lo dijo el otro día salió no si los jueces se eligen y en la 4T escuchas tarugadas como en Suiza se eligen los ministros por voto popular ya están como con la salud de Dinamarca bueno dice Hernán Gómez no existe a nivel mundial evidencia de que la elección popular de jueces sea una buena idea para mantener un poder judicial independiente del poder económico y político una columna que publicó esta semana en el Universal en su espacio de Hernán y dice la elección de jueces en el mundo la propuesta de elegir por voto popular un total de seis cargos dentro del poder judicial federal desde jueces hasta ministros de la suprema corte de justicia tiene escasos antecedentes a nivel mundial los ejemplos más sonados son Estados Unidos y Bolivia en el primer caso sólo existe una elección directa de jueces o sea en Estados Unidos en varios sistemas estatales no es a nivel federal en Estados Unidos es a nivel estatal perdón perdón de verdad que no sé por qué me entró bueno en el primer caso en Estados Unidos sólo existe elección directa de jueces en varios sistemas estatales en ciertas entidades los jueces pueden postularse directamente en otras necesitan de un partido político y en unas más sólo pueden ir a elección para ser confirmados en sus puestos son varias las críticas que se han realizado al sistema de elección en Estados Unidos en el caso de los procesos de confirmación es frecuente que los jueces se vean sometidos a campañas negativas por parte de grupos de interés o políticos reaccionarios así ocurrió con la unión conservadora de Tennessee que inició una campaña en contra de un juez que había votado en contra de la pena de muerte en un convicto el colegio de abogados de Estados Unidos ha sido muy crítico de la elección popular al argumentar que la justicia no debe depender de concursos de popularidad que los costos de las campañas excluyen a quienes carecen de recursos e incluso el financiamiento puede ser corrosivo para el sistema judicial imagínense estamos hablando de Estados Unidos imagínense en México incluso hay estudios que confirman que las contribuciones a las campañas que nunca es posible limitar aunque se prohíban por ley predisponen a los jueces a resolver casos a favor de sus donantes claro y es menos probable que los juzgadores fallen a favor de personas acusadas de delitos cuando se acercan las elecciones y si no pregúntenselo a California y el imperio que se ha creado por el control del agua es algo grave lo que ocurrió ahí con el tema del agua en la que han favorecido a un millonario que controla el agua y que le han quitado el derecho hasta los que siembran ¿podemos imaginar lo que significaría para nuestro sistema penal que jueces buscando popularidad decidan meter a la cárcel a más gente de la que ya está sobrepoblando nuestros penales? ¡qué bueno es ese juez! mete a todos a la cárcel imagínense ¿o qué tal pensar que el día que el péndulo gire a la derecha o a la ultraderecha porque el poder no estará para siempre en manos de la izquierda? fíjense lo que acaba de decir Hernán ¿qué tal pensar que el día que el péndulo gire a la derecha o a la ultraderecha y abre paréntesis porque el poder no estará siempre en manos de la izquierda él reconoce que Morena tarde o temprano va a entregarle el poder una corriente de jueces así de ultraderecha busque dictar sentencias contrarias a los derechos humanos a los derechos de las minorías o de las mujeres sí regresaríamos a persecuciones de homosexuales de de todas esas libertades que hoy se gozan pero jueces que con tal de estar bien alineados con el nuevo sistema comenzarían a a a perseguir nada más porque se les ocurrió hacer un desfile del Pride con un Jesucristo arriba de la cruz y y así y haciendo este una danza encima de la cruz y romanos todos encuerados abajo de él sí sí ya vi la imagen ha escandalizado a todos los conservadores en un gobierno de ultraderecha me los mandan a traer a todos de las orejas y los encarcelan por haber hecho una obra de teatro desde de este nivel no o una un carro un carro alegórico de este nivel perdón sí y habrá jueces que digan como hoy gobierna la derecha me voy a poner a atrapar voy a sentenciar a puros que que escandalicen y que y quedaré bien y entonces vamos a tener a jueces que dependiendo quién gobierne así se va a aplicar la justicia wow qué fuerte el único caso similar que se propone en méxico es bolivia al que se propone en méxico el de que los jueces sean votados en elección el único caso es bolivia tomen atención de esto donde desde 2009 se reformó la constitución para elegir a todas las autoridades judiciales por voto popular es decir magistrados del tribunal constitucional consejo de la magistratura equivalente al consejo de la judicatura federal tribunal supremo de justicia máximo tribunal de la justicia ordinaria y el agrario en las dos elecciones que ha habido en esa nación el abstencionismo fue del 60% a la gente le vale madre ir a elegir sus jueces eso fue en el 2011 y luego fue del 66% en el 2017 es decir en lugar de que se interese el pueblo por elegir a sus autoridades al contrario se alejaron más de la posibilidad o incluso desde el propio oficialismo el modelo ha entrado en cuestionamiento por la inestabilidad y complicaciones que ha generado que se elijan a los jueces por voto popular el actual ministro de justicia Iván Lima reconoce que definitivamente hay que preguntarse si es necesaria una elección judicial no funciona no funciona no funciona y el pueblo de Bolivia no elige a ver esta parte es importante porque ya que lo tienen instalado en Bolivia ni siquiera van tres de cada tres de cada diez electores fueron los únicos que fueron a elegir no puede ser posible que tengan magistrados electos por tres de cada diez pues no hay un mandato popular el abstencionismo te está diciendo clarísimo le vale madre a la gente elegir un juez probablemente dice Hernán la gran muestra del fracaso boliviano es el golpe de estado del dos mil del dos mil diecinueve no olvidemos que fue precisamente un tribunal constitucional elegido por voto popular el que le permitió a Evo Morales presentarse como candidato presidencial en el dos mil diecinueve pese a que la propia constitución limita la reelección a dos mandatos y los ciudadanos se expresaron en contra del referéndum se acuerdan y ahí fue cuando cayó Evo y lo tuvieron que ir a rescatar por cierto ahí va para su tercer periodo ya quiere en suma no existe a nivel mundial evidencia de que la elección popular de jueces sea una buena idea para mantener un poder judicial independiente del poder económico y político pero tampoco para brindar estabilidad y certidumbre pensémoslo bien el remedio podría ser más caro que la enfermedad dice Hernán Gómez la publica en el universal y guau 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 insisto insisto que brutal que tremendo que tengas más más efectividad más cordura es la palabra más cordura en en voces afines a la a la 4T que en lugar de las que las personas que están en la oposición por cierto vi un video de Hernán Gómez no lo puedo poner es de su canal de youtube y hizo un video el último reciente hizo un video en referencia a este tema vale la pena echarle una miradita vale la pena echarle una miradita a la a la al análisis que hace pero de una forma muy peculiar como es Hernán y retoma todo esto que habla en su columna y amplía con análisis todo pero además jugando en el lenguaje que hace Hernán sus videos que son muy coloquiales pero además muy fáciles de consumir la verdad es que está bueno el video digo insisto no lo puedo poner porque despiratearme su video pero si si vale la pena vale la pena poner este este video en casa y darle una revisadita es algo que nos está comentando un periodista un periodista que a pesar de tener una afinidad con el logrador rato es un periodista que está haciendo lo correcto expresar lo que él opina sobre esta reforma sin estar pensando si va a quedar bien o mal si si con esto va a perder un un cheque o un sobre como lo haría Lord Molecula o Vicente Serrano no y perdón por por comparar Hernán Gómez con ellos perdón no no hay comparación no definitivamente no 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 pero si en la afinidad si en la afinidad además de verdad Hernán Hernán Gómez creo que les hace un favor porque lo que se viene va a ser un desastre con esta reforma y puede terminar reventando el sexenio de Claudia Sheinbaum antes de tiempo en fin soy su amigo Miguel Quintana el troll nos vemos en un siguiente video dejo aquí el link de la de la columna de Hernán en la descripción del video vayan a ver la columna vayan a leer la columna y y bueno sigamos 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 difundiendo todas estas voces que se oponen a la reforma y que aunque le imponga morena por su mayoría y sean de pinches necios y lambiscones dos tres legisladores empezando por Monreal aún así es muy válido que no dejemos de hacer la la denuncia que no dejemos de expresar que no se quede ahí en el aire porque al fin de la cuenta la impondrían pero no es lo mismo que la impongan con estos antecedentes que van a permitir el debate a futuro de su permanencia o sea esto que acaba de decir Hernández es interesantísimo en Bolivia ya están pensando en echar atrás la votación de jueces no les ha funcionado y son los propios los propios ministros los que están invocando a que se regrese al modelo antiguo aguas aguas de ahí en fuera no hay otro más mentira es una mentira gracias a esta columna de Hernán se fortalece y se demuestra que es una mentira cuando alguien en la 4T te dice que en otros países se aplica como se atrevió a decirlo la ex ministra Sánchez Cordero lo dijo en una entrevista en Suiza se eligen de verdad que irresponsables en fin soy su amigo Miguel Quintana nos vemos en un siguiente video suscribas al canal denle click a la campanita comparte el video comente el video denle like o dislike y gracias gracias por sus aportaciones nos vemos en un siguiente podcast adiós 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 ¡Gracias!